Me gusta mi vida Pues quiero decirles me va de bien para arriba Y esto ha sido la razón de que no me quieran y que me critiquen Por ahí escuché decir que me creo la mera mera Pues si me parezco a mi padre que vive en el cielo ¿Cómo no me voy a creer? ¿Cómo no me voy a creer? Siendo yo la hija de un rey Tiene mucha lana y me da cuando pido lo que necesito ¿Cómo no me voy a creer? Soy la consentida de Dios Si en la misma gloria me tiene guardada una mansión tan bella ¿Cómo no me voy a creer? Seguro que sí Levanta la cabeza, párate Y camina como un hijo de un rey Me ven por la calle y murmuran al ver que me da de bien para arriba Me da vestimenta, me da de comer Y si fuera poco dinero Si solo supieran lo que se requiere para tener lo que tengo A Cristo corrieron su vida, me dieran Para hacerse ricos también ¿Cómo no me voy a creer? ¿Cómo no me voy a creer? Siendo yo la hija de un rey Tiene mucha lana y me da cuando pido lo que necesito ¿Cómo no me voy a creer? Soy la consentida de Dios Si en la misma gloria me tiene guardada una mansión tan bella ¿Cómo no me voy a creer? Me gusta mi vida Pues quiero decirles me va de bien para arriba Y eso ha sido la razón de que no me quieran y que me critiquen Por ahí escuché decir que me creo la melonera Pues si me parezco a mi padre que vive en el cielo ¿Cómo no me voy a creer? ¿Cómo no me voy a creer? Siendo yo la hija de un rey Tiene mucha lana y me da cuando pido lo que necesito ¿Cómo no me voy a creer? Soy la consentida de Dios Si en la misma gloria me tiene guardada una mansión tan bella ¿Cómo no me voy a creer? A Cristo toda la honra Pero dáselo más fuerte a Cristo Este siguiente canto Es un canto muy especial para mí Porque es un canto que le escribe a mi esposo El amor de mi vida El hombre más guapo y más lindo del mundo El que hace latir mi corazón Es un canto que le escribe a mi esposo El amor de mi esposo El amor de mi esposo